Buen día, bienvenidos al canal de 212 Racing Hoy estoy muy contento Y no, no voy a grabar un carro nuevo Pero terminamos el Alfa Romeo O por lo menos terminamos una buena parte del proyecto del Alfa Romeo Y yo estoy teniendo mi reveal en este momento De verdad que el carro quedó espectacular Porque yo lo había visto sucio Ahorita que lo paramos aquí, estamos en Valle de Riva Este es el Ávila, un sitio hermoso Vinimos a hacer las tomas épicas del Alfa Romeo acá Y bueno, a enseñarles cuando está listo Y de verdad que quedó espectacular Ahorita les voy a enseñar lo que hicimos Y como lo hicimos Quería enseñarles como quedaron los calipers Por si acaso no nos da chance De terminar el Alfa Romeo Porque el tema de la lluvia nos está complicando Entonces quería enseñarles como habían quedado Vamos a buscar la luz Aguanta tu el caliper Para yo señalar donde es el color correcto Ok, el color correcto es Este que está acá No, mentira A ver El color es este que está aquí Este es el color del caliper Es como más verdoso de lo que se está viendo en la pantalla Entonces bueno, los calipers de verdad que quedaron muy lindos Y le estamos haciendo varias cositas al Alfa Romeo Estamos pensando en hacer un video completo del Alfa Romeo Ya terminado También vamos a pintar los rines Bueno, le vamos a hacer varias cosas Faros, varias cositas Y vamos a ver que nos da tiempo de hacer Bye, seguimos No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Parece American Chopper esta mierda. ¡Cállate! 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 Adm露na! ¡Cállate! ¡Cállate! Sí. Cubro regular un millón de dólares cada video. De poco tiempo de 60 dólares pero eran guatiles. Entonces tenía que ir para allá. Me pareció complicado y quería terminar el video. Al final no salieron el video que quería que salieran. Tuvimos que hacer un video específico para el Alfa, que va a quedar bien. Pero bueno, los rines quedaron bastante bien, tienen unos detalles que se hubieran saldado con el sandblasting. Esa parte la agarro yo. La pintura la habían hecho muy oscura y la aclararon con perla de Toyota. O sea, era mucha perla. Perla blanca de Toyota Tricapa. Esa perla. Esa perla es muy finita y muy blanca y en todas las orillas estaba quedando rastro de la perla blanca. Entonces bueno, ahí fue donde tuvimos que hacer la chapucería. Pero se corrigió, ahorita se los voy a enseñar. Quedaron bastante bien, unos detalles. Los íbamos a lijar, volver a pintar, pero yo dije, John, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar estos rines así y en 5 meses los volvemos a pintar. Les hago el sandblasting y los volvemos a pintar, capaz que les cambiamos el color. Realmente el color quedó muy similar al que tenían, es un poquito más bonito, eso sí. El efecto que hace la perla con el gris queda espectacular. Entonces bueno, sin más, les voy a enseñar. Ese efecto que ven de que la paleta se ve chiquita, se ve blanca y se ve como el redor negro. Eso lo está haciendo la perla esta que le echamos. Y de verdad que eso se ve muy bonito. Los rines se ven más flaquitos, se ven bastante más agresivos. Se nota más el offset que tienen, porque estos son unos rines con cierto offset. No demasiado, pero tienen offset. Y de verdad que se ven muy bonitos. Las tapas, por otro lado, sí me preocupa un poco que hayan quedado de otro gris. De verdad, se ve otro color. No sé si sea por cuestiones de que es plástico, que también están así. Pero lo de las tapas sí me preocupa un poquito. Pero bueno, vamos a esperar que todo se seque, las ponemos y vemos que queda un color muy diferente al de los rines. Simplemente les vamos a tirar un color diferente y ya. Ya por ahí vienen las pizzas de Soho, Rafa no está chamo, Rafa se va a picar demasiado. Rafa vamos a comer pizza y nos tapamos. Sí chamo, y no, no está porque está haciendo el video. Deberíamos ir a buscarlo y todo. Ya, ya estamos, ir a buscar, espérate Rafa. Gracias a la gente de Soho, nos están mandando unas pizzas margaritas. Este es el combo este que siempre difamos, que es el que yo siempre compro. De verdad que nos atienden súper bien siempre. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan. Quedaron bien, quedaron bien, sí quedaron bien. De hecho, se los voy a acercar para que vean que hay unos detallitos, pero bueno, tampoco es que es una cosa del otro mundo. Probablemente teniendo en cuenta que es un ring y que en cualquier acera se pega, no es tampoco cosa de morirse. Pero el tema de que se aclaraban, que como se ve ahí, en ese pedacito ahí, eso estaba por todo el ring. Por todos los rines estaba eso sí. Y eso se corrigió en un 90%. Entonces, los rines creo que sí pueden quedar, van a quedar de hecho. Y luego vemos si, si les lanzamos otro color. Igual hay un carro que yo quiero comprar, que capaz que se los pongo a ese carro. Y le pongo los rines de ese carro a mi Alfa Romeo. Y ahí sí, les hacemos un blasting y los pintamos de otro color. Aquí nos mandaron, gracias a todos, nos mandaron esta pizza de Nutella. Este es el combo de dos pizzas y refrescos que cuesta 20 horas, que siempre rifamos. ¿Dónde vas con la pizza? Ven acá, no. Quiero filmarles la pizza. Oh, se ve sabrosísimo. A comer, a comer. Bueno, y mientras vemos un videito del gran Buca. Féjame, harálo porque no le llegan a tirar copyright. Estamos precisamente limando las tuercas para poderle poner los preparadores al 1,5,6. Y, bueno, quería filmarles eso. Son trabajos poco ortodoxos, pero ¿qué hay que hacer? Poco ortodoxos en el sentido de que no es lo ideal estar limando cosas. Pero bueno, a veces toca. Fíjense que las tuercas eran muy gruesas. Entonces conseguimos estas tuercas originales. Déjame ver dónde hay una ya. Estas las tenía yo guardadas. Mira, va a haber una tuerca que no esté esmerilada todavía. Ve, esta por ejemplo, no esté esmerilada. Aquí está. Ve lo que le vamos a quitar es este pedacito. ¿Ya Samuel lo está haciendo aquí? El palo tiene una. Ah, déjame decirle a Daniel. Ah, bienvenido Daniel al taller. Nuevo plazo de acá. Ve, a este ya le comimos el pedacito. Ve, a este ya le comimos el pedacito. Entonces ahora sí quedan al ras del separador. Quedando chévere el alfa. La verdad que estoy muy contento con la cosa que le estamos haciendo. Tiene su suspensión, los calipers. Ahí lo están purgando. Ah, y traje este lip que le vamos a adaptar al alfa en la parte de adelante también. Este lip es original de un carro y se lo hemos adaptado ya a varios carros nuestros y queda muy chévere. Bueno, aquí estamos estrenando la nueva inclusión de 12 garajes. Hola Daniel. Bien. Estamos mandándole un lipcito de otro Fiat a este carro y le queda perfecto hermano. El carro con todas las modificaciones que le hemos hecho no termina de convencerme. Les estoy sincero, pero el lip sí me parece que está quedando muy, muy, muy chévere. Entonces bueno, ya ahorita lo, ya será mañana lo lavamos. Y vemos si lavado este queda mejor, pero realmente quedó muy alto atrás. Y bueno, ya no es mucho lo que puedo hacer sin gastarme un montón de dinero. Así que creo que bueno, va a tocar traerme una suspensión completa de Italia. También la primera será que agarre lo voy a destruir. Pero bueno, se ve bien. Por unos días por lo menos se ve bien. ¡No está loco! ¡Qué bello! ¡Ahí está grabado! Ya creo que quedó absurdamente alto. Hay que moverlo. Bueno, voy a poner pausa para echarlo para adelante y para atrás. Bueno, la realidad no me gusta, quedó muy alto. No entiendo por qué subió adelante, si adelante no le hicimos nada. Rafa, ¿qué es lo que tú dices que tiene la qué? Estuvo en tensión negativa mucho tiempo, ¿verdad? Ok. Estuvo hacia abajo. Y ahora, hay que esperar que sienten un poco los materiales. Bueno, las suspensiones AG-kit, que es lo que le pusimos atrás, son conocidas por tener que asentarse. Así que también le estamos cambiando la bomba de gasolina. Pero lo que sí me gusta mucho es el fitment que tiene. Los rines quedaron al ras. Se ve muy, muy sádico. El fitment sí quedó perfecto. Bueno, eso sí me gusta bastante, bastante. Sin miedo al éxito. John, ¿tú piensas dañarme todos los videos? O sea, ya estoy harto. Ya no te soporto. Estoy seguro que la gente tampoco. Un momento, si hay alguien de Chile viendo esto y quiere adoptar a John. Llévenselo de nuevo. Bueno, hay que limpiarlo y... Vamos a darle una vuelta y ver si se sienta. Dale la vuelta, confirme. Ya vieron todo el proceso que nos llevó llevar el carro hasta donde está. De verdad que quedó espectacular. Se ve demasiado bello. Para un carro de diario me parece que es lo mejor que se puede ver un carrito de diario todavía siendo práctico. De verdad que quedé súper contento. Entonces los voy a enseñar mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 quería empezar con este ángulo porque desde este ángulo se ve sencillamente espectacular el lip delantero que le pusimos es de fiat idea hlx pusimos estos separadores bueno ya ustedes vieron todo lo que le pusimos pero bueno le voy a hacer un walk around de nuevo los caliper quedaron espectaculares el fitment quedó perfecto miren nada de verdad que quede súper contento con como quedó el carro para diario yo creo que no hay un carro mejor este ya tenemos el porta placas que se rompió ya yo compré otros porta placas se lo vamos a cambiar este lado quedó un poquito alto realmente quedaron los dos lados del mismo tamaño lo que pasa es que al bajarme quedó así cuando cruzó el caucho pero realmente los dos lados quedó más alto atrás que adelante pero tiene suspensiones aquí atrás estoy seguro que va a ir bajando de verdad que quedó hermoso y delante con este lip que es una tontería es lo único que le cambiamos delante pero quedó bello 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 este proyecto nos tardamos un poquito con este carro vale valió la pena la espera yo muy linda la rafa cuadra yo no ayudó bastante con esto bueno ustedes lo vieron ahorita en el vídeo y bueno está ahí reunión renuente con algunas modificaciones que le faltan por ejemplo yo quiero ponerle los faros fondo negro con papel para que no se sigan quemando él no quiere poner el papel pero si no le ponemos el papel se van a quemar atrás no quiere ponerle los faros fumes se los quiere poner rojo yo estoy de acuerdo pero no consigo el papel rojo y a mí me gustaría ponerle algo aquí no sé una algo no sé una calcomanía que diga algo ahí que algo sencillo leve pero me parece que tal vez le falta algo allí de resto de verdad que quede súper 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 conforme déjenme alejarme un poquito aprovechando que no viene el carro mira qué espectáculo de vista aquí de verdad que quedó hermoso súper 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 conforme como quedó el carro muchas gracias a todos los muchachos del taller este a samuel a edward rafa a john este a marlon y bueno ahorita el nuevo integrante que se llama daniel de verdad que ya te agradecí ya te agradecí payaso bueno espero que les haya gustado al alfa romeo recuerden suscribirse darle like este dejarnos algún comentario vamos a hacer un review del alfa cuando esté listo un review con los que hago yo pero del alf quiero terminar de ponerle los faros las tonterías que le faltan y le vamos a hacer un review al carro como se lo hacemos a todos los carros me parece que va a quedar interesante y bueno recuerden suscribirse se les quiere chao todos